Bueno, muy buenas tardes a todos, profes. Bienvenidos una vez más a este curso de educación matemática para profesores de primaria ofrecido por la Universidad de los Andes. Hoy es el último día del curso número 3 del curso de enseñanza. A todos, felicitaciones por llegar hasta este punto. También estoy muy agradecido con el apoyo de cada uno de ustedes por todas sus preguntas, por todas sus dudas, por todos sus aportes que han sido fundamentales. No solamente para el crecimiento de los demás compañeros, sino para el mío también. He sido muy feliz siendo tutor de este grupo y pues, bueno, a todos, felicitaciones y como lo decía, agradecido por haber trabajado con ustedes en este curso. Vamos a compartir aquí rápidamente lo que es nuestra semana 6, nuestra última semana de este curso número 3. Este es enseñanza de las matemáticas de primaria. Y en esta semana, esta semana 6, lo que se ha trabajado son procedimientos para planificar una sesión de clases para el tema de magnitudes y medidas. En los objetivos de esta semana era seleccionar el contenido matemático involucrado en el tema de medida, definir algunas expectativas de aprendizaje para el tema de medida, realizar un proceso de búsqueda y concreción de las tareas de aprendizaje para el tema de medida. Esto es todo lo que pudimos abordar esta semana. Espero que ya lo hayamos hecho. Recordemos que en este espacio vamos a estar trabajando principalmente lo que es el análisis y modificación de la tarea. Y esa actividad en la que ustedes tenían que hacer el análisis y modificación de una tarea. Eso es lo que vamos a estar hablando un poquito más a fondo. Lo demás vamos a hacerlo como lo hemos hecho siempre. Estaré pasando por ciertos mapas conceptuales, dando un breve resumen o pasando por encima ciertos aspectos que se tocaron en los videos de esta semana. Bueno, ustedes, profesor, tendrán la oportunidad de levantar la manito virtual para hacer cualquier pregunta o pueden interrumpirme sin ningún inconveniente. Recordemos que esta es una charla que ustedes pueden hacer parte de ella en cualquier momento. Entonces voy a dar inicio con el mapa conceptual de la concreción de las expectativas y limitaciones de aprendizajes de magnitudes y medidas. Este es el primer mapa conceptual que vemos en esta semana. Y pues el objetivo de este espacio, de este mapa conceptual, el objetivo de este... Permítanme mover esto por aquí que está como en el medio. Bueno, entonces el objetivo de este sería concretar las expectativas de aprendizaje y las limitaciones de aprendizaje del tema de números racionales, números naturales y sistema de numeración. Entonces, esta fue organizada para el grado quinto de primaria, el tema magnitudes y medidas. Y aquí tenemos las expectativas de nivel superior, a la cual queremos, digamos, aportar pensamiento métrico, sistema de medida, ejes en el sentido de la medida. Estas son como todas esas expectativas de nivel superior, lo que el estudiante debe saber, lo que queremos que el estudiante desarrolle. No solamente en una clase, no solamente en un año académico, como lo hemos dicho siempre, estas expectativas de nivel superior son mucho más que eso. Entonces, hay algunas que sí son específicas, expectativas de aprendizaje al terminar el grado quinto, como estas. Reconocer magnitudes, ordenar objetos según magnitudes, seleccionar magnitudes, magnitudes arbitrarias y estandarizadas. Estas arbitrarias, normalmente uno las conoce como las no estandarizadas. Estimar medidas y utilizar procedimientos de medidas. Estas son algunas de esas expectativas que el estudiante debe conocer ya cuando termina el quinto grado, ¿ok? Esas de nivel medio, que son esos objetivos de aprendizaje, están relacionados con un contenido, que en este caso son las magnitudes escalares, como lo son longitud, superficie, volumen, capacidad, masa y tiempo. Y las vectoriales, el peso. Recordemos que estas vectoriales se trabajan principalmente en secundaria. El objetivo que se trabajó como el ejemplo, que se dio como el ejemplo para la planificación de la clase fue establecer la diferencia entre capacidad y el volumen de objetos en contextos de resolución de problemas que involucran procedimientos de medición. Aquí se presentan las metas de las tareas. Recordemos que es ese pequeño objetivo a corto plazo a lo que la tarea quiere aportar específicamente. Recordemos que yo primero creo la meta y luego busco una tarea que me aporte a esto. Y por último, las limitaciones de aprendizaje. Ese grupo de errores lo llamamos dificultades asociadas al aprendizaje de medida. Entonces tenemos dificultades relacionadas con la conservación de la cantidad. Dificultades asociadas a la dependencia de dos magnitudes y dificultades asociadas al desarrollo de habilidades de visualización. Entonces en el video se encuentra un poquito más explicado, pero esto es de manera general lo que estamos cubriendo por acá. Ok. Entonces continúo. Recordemos si hay alguna pregunta, pues es el momento para hacerla. En el mapa conceptual de búsqueda y descripción de las tareas de magnitudes tenemos lo siguiente. Acá el objetivo de este es concretar cuáles son las tareas iniciales de la planificación de la clase. Recordemos las fuentes. Estas fueron páginas de internet, pero nosotros podemos tener cualquier otro tipo de fuentes para hacerla. Libros de textos, exámenes, pruebas estandarizadas que ya se han realizado en años previos. Y podemos tener libros, podemos tener actividades realizadas en años anteriores. Todas esas tareas que nosotros ya le hemos puesto a los estudiantes y que nosotros podemos traer de vuelta y modificar y mejorar. Todo eso sirve, profes. Entonces, pero obviamente el tema de las páginas de internet ahora mismo es como lo que más estamos trabajando y lo que de alguna manera lo que más nos apoya a nosotros como docentes en el tema de la planificación y búsqueda de tareas con contenido matemático. Bueno, entonces estas son las tareas. Tarea 1 y 2. No las voy a explicar. Simplemente quiero mostrarles por aquí para que refresquen un poquito la memoria. Y pasamos directamente al análisis de esas dos tareas. En el análisis de la primera tarea tenemos lo siguiente. Se pretende identificar lo que es las oportunidades de mejora, las oportunidades de aprendizaje y posibles mejoras de la tarea inicial. Entonces, recordemos todo lo que implica el análisis. Cuando hablamos del análisis de una tarea, usted tiene que sentarse y realizarla paso por paso. E ir escribiendo todos los procedimientos que usted va realizando y que de alguna manera usted puede creer o considerar que el estudiante puede realizar también. Bueno, entonces aquí analizamos los elementos de la tarea, vemos qué hace falta, qué no hace falta. Vemos también cuáles son los posibles errores en lo que los estudiantes pueden incurrir. Así también podemos hacer el análisis y mejora de la segunda tarea. Y aquí también se especifican cuáles son esos aspectos que se pueden mejorar en cada una de las tareas. Estos ejercicios, profesores, yo los considero muy importantes porque es la realidad. O sea, es lo que nosotros como profes hacemos. Oye, pues hicimos estas tareas el año anterior y nos dimos cuenta que no funcionó de tal forma o en mi caso yo escribo en esa planeación. Tengo un espacio donde puedo escribir qué cosas modifiqué de la tarea, pero no modificando la tarea. O sea, la tarea está, la actividad está, pero en la parte de abajo escribo cuáles fueron esas modificaciones que se hicieron para que así, para así yo poder recordarlas el próximo año. Cuando vuelva a retomar eso, ese tema o algo así. Entonces eso es bastante importante. Lo que estamos haciendo aquí es lo mismo que nosotros hacemos como docentes en nuestra labor diaria. Cambio de nombre. Esta fue una de las mejoras que se le hicieron a la tarea 2. Cambiar de nombre, algunos elementos, requisitos, formulación, materiales y el tema de las ayudas. Entonces este fue como es el análisis y mejora de la tarea número 2. Qué cosas se cambiaron, qué cosas se cambiaron, qué elementos fueron los analizados para tener en cuenta y cuáles son las ayudas que el docente debe proporcionar. Preguntas, es necesario empacar las manquetadas, las mantecadas de la misma manera como están en el molde, de qué otra manera puedes empacar las mantecadas. Todas estas son preguntas que van a ayudar al estudiante a analizar el proceso que está realizando. Creo que esto lo tenemos bastante claro, lo hemos trabajado siempre en estas semanitas. Y bueno, ahora sí vamos al punto que nos concierne muchísimo, nos concierne más en este aspecto. Bueno, tenemos la tarea calificada por los otros compañeros. Y vamos a ver de qué se trataba esta tarea que nosotros teníamos, esta actividad que nosotros debíamos realizar. Bueno, entonces acá nos dan una tarea en la que vamos a realizar un breve análisis y presentaremos una modificación a uno, un solo elemento de la tarea. Entonces nos dan una tarea, esa tarea tiene como meta reconocer el instrumento que se utiliza para medir un atributo de un objeto. Y esto es lo que se le dice al estudiante. Utiliza el color de la crayola para colorear el instrumento de medición que corresponda. A lo que sea de longitud lo coloreamos rojo, el de tiempo azul, peso amarillo y volumen verde. El estudiante toma esos cuatro colores y tiene que hacer el proceso aquí de colorearla. Aquí vemos de dónde fue tomada esta tarea. Y la tarea de nosotros es, primero, escribir el texto de la meta de la tarea. Yo debo redactar. No copiamos y pegamos porque copiamos y pegamos y no nos deja enviar. Entonces, es importante que usted se siente a redactar esta meta de la tarea. O sea, reconocer el instrumento que se utiliza para medir el atributo de un objeto. Segunda parte de esta tarea. Usted debe explicar, usted debe de alguna manera modificar algo. De todo lo que ve en esa tarea, es decir, de los requisitos, de la formulación, de los materiales y recursos, del agrupamiento, de la interacción y temporalidad, usted modifica algo. Uno solo, o si quiere modificar dos, modifique dos. Pero, por favor, hay que ser, digamos, objetivos claros, específicos en lo que estamos haciendo. Es porque vi en algunas actividades que modificaban todo. Entonces, toma mucho más tiempo. Sé que es una actividad muy buena. Sé que es una actividad que te va a ayudar mucho. Pero, siento que el objetivo aquí es modificar un elemento. Entonces, si lo hiciste todo, perfecto. Pero el objetivo es uno solo. Enfócate en uno solo. Modifica uno solo. Y te vas a dar cuenta que estás trabajando, digamos, estás haciendo las cosas un poquito mejor. Es lo que, digamos, de mi punto de vista. La profe Miriam, ¿tiene alguna pregunta, profe? Sí, profe. Buenas tardes. Bueno, al cambiar una de las que están ahí, quiero que me ayude a aclarar la temporalidad. ¿Dónde está aquí la temporalidad? La temporalidad. Bueno, vamos a ver acá esta tarea. ¿A qué hace referencia la temporalidad en esta tarea? Bueno, miren, hay, profesor, hay algunas tareas que por el simple, esta, por ejemplo, cuando yo empiezo a analizarla, pues yo ya sé qué es lo que el estudiante va a hacer. Yo ya sé, digamos, de alguna manera cuál va a ser la interacción. El estudiante va a trabajar consigo mismo, él solito, coloreando eso. Entonces, ya conozco la interacción y no está definida aquí. Ya conozco, digamos, la formulación porque está escrita. Los requisitos no están escritos, pero ya uno más o menos sabe qué es lo que el estudiante necesita para hacer esto. Recurso, oye, necesita los colores, necesita esto. Esto no está definido aquí. Digamos, no está estipulado claramente, pero ya uno lo va analizando. ¿Qué pasa con la temporalidad? Yo aquí no veo ningún espacio, no veo ninguna, ningún escrito que me diga 20 minutos haciendo esto, 10 minutos haciendo lo otro. Eso es lo que es la temporalidad. Esta tarea no tiene una temporalidad clara específica aquí. Entonces, una modificación que usted puede hacer es agregarle esa temporalidad, porque no está específica en la tarea, no se ha especificado en esta tarea que se tiene acá. Entonces, yo, mi respuesta para su pregunta, profe Miriam, sería que esta tarea no tiene una temporalidad específica. No está especificada en ningún lado. Que hice la meta, que hice lo que el estudiante debe hacer. Utilice la crayola para colorear y listo. Ya, no está estipulada. Entonces, usted puede modificar la temporalidad, claro, agregando una. ¿Cómo? Entonces, esta temporalidad yo siento que va muy relacionada con la interacción. Primer momento, primeros cinco minutos, los estudiantes analizan la tarea por sí solos. Luego, en los siguientes 15 minutos, los estudiantes van a discutir entre ellos, van a colorear, etcétera. Es decir, establecer ese paso a paso con tiempos designados, eso es a lo que nos referimos con temporalidad. La interacción está haciendo referencia a si el estudiante hace la tarea solo, si el estudiante hace la tarea en grupo, si el profesor interviene en alguna, digamos, liderando algún espacio con el gran grupo, permitiéndole que cada grupo dé su palabra, opine acerca de ciertos aspectos. A esto nos referimos con interacción. Agrupamiento, el estudiante hace el trabajo solo o individual. Entonces, así poco a poco. Temporalidad, en esta tarea yo no veo. Y puede ser algo que puede usted modificar. Entonces, como le decía, uno escribe la meta de la tarea, uno ve qué aspecto quiere modificar, y luego usted explica el por qué esa modificación. ¿Por qué esa modificación contribuye a la tarea? Bueno. Profe, perdón. ¿Y el texto de la meta se debe cambiar? No, el texto de la meta no se debe cambiar, se debe poner tal cual. Permítame y le muestro por este lado mi actividad. Entonces dice, meta de la tarea. Reconocer el instrumento que se utiliza para medir un atributo de un objeto. Ya. ¿Por qué? Porque mira la rúbrica, aquí me dice, ¿se presenta la meta de aprendizaje correcta, concreta, perdón, para la tarea? Yo la apuesto, sí, aquí está. Entonces, por eso esa persona me da un punto a mí. Porque sí se pone la meta de la tarea. Porque esa es una de las opciones. Esa es una de las intenciones de esto. Que usted haga la tarea, que usted siempre piense en esa tarea. Que usted, perdón, usted haga esa tarea siempre pensando en la meta de la tarea. Entonces, por eso es como que se la ponen aquí, como para que usted la tenga siempre atenta. ¿Cuál es la modificación que yo hice? Dice lo siguiente. Considero que se puede modificar la interacción de los estudiantes. Se le indicará, bueno, la interacción y agrupación, que siento que también va un poquito relacionada. La interacción y la agrupación dice, se le indicaría que se organizarán en grupos de cuatro estudiantes y cada uno escogería un color. Luego, cada uno coloreará según su color una respectiva unidad de medida. Es decir, un estudiante colorea el tiempo, un estudiante colorea longitud, uno peso y uno volumen. Seguidamente, deberán discutir con su compañero las razones por las que seleccionaron tal imagen para ser coloreada. Yo coloreé esto de este color por esto, esto y esto. Seguidamente, además, si se presenta alguna situación en la que dos o más estudiantes consideren que deben colorear una imagen de otro color, deberán llegar a un acuerdo. Por ejemplo, si dos niños consideran que esto debe ser de rojo y el otro dice que es verde, deben llegar a un acuerdo. Deben convencer el uno al otro de qué color es el que debe llevar esa imagen. Esa es mi modificación. En la tarea, se tenía que un solo estudiante utilizaba los cuatro colores. En mi modificación, tenemos grupos de cuatro. Cada estudiante tiene un color. Ya, esa es una modificación. Ahora, debo explicar el por qué esa modificación. Considero que esta modificación aportaría más a la meta de la tarea, pues además de permitir identificar las diferentes unidades de medidas para cada ítem, permitirá que los escolares puedan llegar a acuerdos cuando se presenten diferencias e igualmente se podrán establar conversaciones relacionadas con el tema que se está llevando a cabo. De esta forma, se pueden incurrir en más errores y poder superarlos con la ayuda de los compañeros. Esta es la razón por la que mi modificación aporta un poquito más a la tarea que como estaba antes. Eso es lo que nosotros queremos o eso es lo que se quiere que todos hagamos en esta actividad. Ok, vamos a revisar una tarea como hemos hecho todos estos días. Si yo comienzo la revisión, me voy a esta tarea. Meta de la tarea, aquí está. Entonces, un punto, ya la vi que está. Reconocer el instrumento que se utiliza para medir. Modificación. Introducir un componente de discusión y colaboración entre los compañeros. Después de que cada estudiante haya coloreado el instrumento según la asociación dada. Organizar una sesión donde los estudiantes compartan sus elecciones y discutan sus razonamientos en grupos pequeños. Creo que lo que aquí esta persona está modificando puede ser la interacción y agrupación. Ya, entonces, ¿se describe la modificación? Sí, entonces, ahora, justificación. La introducción de la discusión y la colaboración fomenta el pensamiento crítico y la comprensión colectiva. Al permitir que los estudiantes articulen y defiendan sus elecciones, se recuerda su comprensión de los conceptos de magnitudes y medidas. Además, la interacción entre pares proporciona la oportunidad de corregir malentendidos y aprender de las perspectivas de los demás. O sea, corregir o, digamos, superar errores en los que hayan incurrido los estudiantes. Esta modificación no solo contribuirá a la meta de reconocer los instrumentos de medición, sino que también fortalecerá las habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Y habilidades esenciales en el aprendizaje y la vida cotidiana. Ah, perfecto. Esto te merece un muy buen comentario. Esto es lo que nosotros, o esto es lo que se quiere, profes, que cada uno de nosotros hagamos en esta actividad. Aquí le doy a enviar, la persona sacó 3 de 3, ¿ok? Muy bien, ya he hecho 9 reseñas. Voy a hacer esta rapidita, la meta aquí está. Cambios, agrupación. Primero se le pedirá al estudiante que resumpla la tarea solo. Luego se le pedirá que forme un grupo de 3. Después trata, interacción, etapas. Muy bien. Y dice acá, la modificación contribuye a la meta porque el trabajar en el grupo se le permite. El estudiante comparar su respuesta, verificar, identificar error y compararlo. Hacer un cierre permite que el profesor modifique la tarea. Mira, esto me gusta mucho. El hacer un cierre le permite al profesor moderar una discusión final con el objetivo de aclarar dudas que los escolares no pudieron aclarar en grupos de 3 y señalar en las hojas de los estudiantes error identificados. Es que me parece perfecto. Este es otro de las muy buenas actividades que he podido analizar acá también. Entonces, profes, eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que se quiere en esta actividad. O sea, que se escriba la meta, que se escriba qué cambio se hizo y que se explique por qué ese cambio es importante. Ya, listo. Eso es todo. Y aquí le doy enviar revisión y listo, tenemos finalmente por acá. Bueno, profes, entonces, eso con respecto a la tarea que teníamos que hacer. No sé si hay alguna otra duda o inquietud que podamos resolver antes de pasar al cierre de esta sesión de hoy. Bueno, entonces, esta fue la sesión final, profes. Esta es la descripción general de la planificación. Aquí se describió la planificación de la sesión de clases. Tema de magnitudes y medidas de grado quinto. Aquí las expectativas de nivel superior. Y las expectativas de nivel medio. Entonces, limitaciones de aprendizaje. Estas son las dificultades o grupos de errores. Metas de las tareas. Y las modificaciones de las tareas hechas. Este es el resumen de toda una planificación de un tema de magnitudes y medidas para el grado quinto. Bueno, profes, la invitación es hacer el cuestionario práctico, el cuestionario final. Recordemos que si lo hacemos, no sacamos una nota por superior a 80. Podemos realizarlo otra vez. No hay ningún inconveniente. Esto se puede hacer las veces que sea necesario. A todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar aquí cada jueves. A todos, gracias por querer ser mejores profesores. Gracias por hacer esto, por crecer en su profesión. Y por querer también aportarle a sus estudiantes un poquito más. También gracias por el apoyo. Gracias por las dudas, preguntas, por inquietudes, por todos los comentarios y buenos aportes que se hicieron por acá. Todos estén pendientes. Ya Cursera les ha enviado a ustedes los certificados de cada curso, de los tres cursos. Esos no son los certificados oficiales por la Universidad de los Andes. Ahora la Universidad de los Andes, luego de verificar que usted aparezca en mi listado de los tres cursos, si usted aparece en mi listado de los tres cursos, la Universidad de los Andes va a mandar un certificado oficial que dice que usted ha aprobado este diplomado en educación matemática para profesores de primaria. El certificado de Cursera es simplemente un informe a usted o algo que le informe de que usted terminó ahí. Pero nosotros todavía tenemos que hacer ese proceso de verificación. Entonces, a todos, muchísimas gracias. El día de mañana estaré publicando la actualización de las notas de esta semana. Sí, mañana, mañana viernes estaré publicando este último listado. A todos los invito a revisar mañana, cuando por el grupo de WhatsApp les escriba, tipo en las horas de la tarde. Si no han terminado el curso, todavía pueden hacerlo. Recordemos que todavía tenemos un poquito más de tiempo, pero esta fue nuestra última sesión aquí conmigo. Si alguno no ha visto los videos anteriores, puede ver los videos anteriores también. Y si no ha terminado el curso... Profe, disculpe. Dígame. Una preguntita. Si yo tengo unas tareas atrasadas, ¿ya hasta mañana cierra la plataforma? No, no. Usted todavía va a tener tiempo de hacerlo como hasta diciembre, si no estoy mal. Usted le confirma la fecha por el... Le agradezco, profe, porque he tenido varias cositas que se me han cruzado con el tema que me tocó cambiar de teléfono. Y entonces tengo que otra vez reiniciar todo el proceso donde tenía ya descargada la aplicación. Ok, perfecto. No se preocupe. Todavía tenemos bastante tiempito para terminarlo. No es fecha límite el día de mañana, pero bueno, si lo puedo hacer lo más pronto posible, sería lo ideal. Pero sí, hasta diciembre. Yo le confirmo la fecha por el grupo de WhatsApp. Estaré comentándoles ahorita. A todos, muchísimas gracias. Y bueno. Gracias, profe. Estén muy bien a todos. Chao. Un placer haber trabajado con ustedes. Gracias.